Ah, Big Caillou, tú no es chiqui pa' la vida y pa' la calle Ah, los flightes mágicos, indícalo bailita Mueve ese culo, tra, tra, tra Andamos siempre con la cuajareta y chispe, tía Me quieren tirar la pelada, pero somos de verdad Ninguno de ustedes me puede tirar Mueve ese culo, tra, tra, tra Andamos siempre con la cuajareta y chispe, tía Me quieren tirar la pelada, pero somos de verdad Ninguno de ustedes me puede tirar Ya, mami, mándame la guía al toque Que ando con el Brian Hawken Andamos haciendo dinero, tú sabes que nosotros somos los que controlamos todo el floque Bailita, dale corte Tú sabes que nosotros venimos del norte Y nos vamos pa'l sur Vamos en marihuana y codeína Y a tu puta de pelas mando en el turbú Es que yo soy loco, demente A tu viejo le pongo la tola de frente Siempre me gustaron los billetes de 20 Dale, mami, ven que nos vamos pa'l party El tío Cachacari Aparece tu jevo, lo reviento y le mancha la mani De cabrón, chico, yo le digo siempre a mi mami que voy a hacerme millonari Mueve ese culo, tra, tra, tra Andamos siempre con la cuajareta y chispe, tía Me quiere tirar la pelada, pero somos de verdad Ninguno de ustedes me puede tirar Mueve ese culo, tra, tra, tra Andamos siempre con la cuajareta y chispe, tía Me quiere tirar la pelada, pero somos de verdad Ninguno de ustedes me puede tirar Y la muevo como cafú No te conozco quién eres tú Tan asustado como Scooby Tú, Scari Movie Ustedes los veo, Flutele Tubi Ahora está mordido porque subí Vente conmigo, ha, y yo te pago todas las cuentas Te lo meto mientras te grabo en cámara lenta Camino con pura gente opulenta Antes no había nada Y ahora chica, corta ese inicienta Y no me apresuro, yo no me acelero Vamos a llenar la cuenta, esto es mi parcero Par de gatas que me van a hacer lo que yo quiero Gastamos money y enseguida vuelvo y lo genero Sumando cero Y yo no tengo tío Salgo con el Brian y lo mío Y me saludan los bandíos Y vos no soy ni pío Los giles que me quieren ver abajo Pura arena que han comío Y yo no tengo tío Salgo con el Brian y lo mío Y me saludan los bandíos Y vos no soy ni pío Los giles que me quieren ver abajo Pura arena que han comío Indígalo bailita Mueve ese culo Tra, tra, tra Andamos siempre con la cuarenta Me quieren tirar la pelada Pero somos de verdad Ninguno de ustedes me puede tirar Mueve ese culo Tra, tra, tra Andamos siempre con la cuarenta Me quieren tirar la pelada Pero somos de verdad Ninguno de ustedes me puede tirar Gasti De la pelada norte Pa' punta arena Indica la bailita Los flechas mágicos Pa' la vida y pa' la calle Pa' que orienten Big Caillou Tú le chiquí pa' la vida y pa' la calle P trailers Pro A To A A A A A A Gracias por ver el video.